Saludos TicoCrafteros, bienvenidos a Tico Noticias Express, hoy 14 de mayo del 2017 nos hemos despertado con una no grata sorpresa, un usuario desconocido ha ingresado al servidor con las cuentas del staff para provocar desorden y destrucción, además de baneos sin sentido. ¿Cómo es esto posible? Un día anterior, el 13 de mayo, hubieron ciertos reportes que indicaban que el usuario estaba accediendo a cuenta de los administradores, destruyendo los servidores de parkour y survival, pero luego de que uno de los servidores se detuviera, este usuario no volvió a hacer más de las suyas, por ese día. Sin embargo, al día siguiente, el 14 de mayo, ni bien los chicos del staff se despertaban, ya estaban recibiendo reportes de que los usuarios habían sido baneados sin razón, o en el peor de los casos, con motivos sin sentidos. Aparte de leer mensajes como el servidor hackeado por Anonymous y cosas similares, denotando la inmadurez que tiene el usuario que está haciendo esto. El staff está trabajando arduamente para resolver este problema y encontrar ese bicho que nos está molestando, pero mientras tanto, tendremos que soportar a este usuario malicioso hasta que encontremos una solución eficaz. Mientras tanto, los que hayan sido baneados desde esta fecha hasta más adelante, con motivos aparentemente absurdos, podrán obtener su desbaneo, solo tendrán que enviar una captura como la que les estoy poniendo en pantalla a la siguiente dirección, www.facebook.com slashblatkan95 para comprobar la información y determinar si se debe desbanear o no el usuario. Si tienes un compañero que también resultó baneado por motivos absurdos dentro de estas fechas, comunícale para que también se ponga en contacto con nosotros. Esto fue Etico Noticias Express, estaremos entregando información relevante por este medio en caso de ser necesario. Asimismo, estaremos informando en el grupo cualquier novedad que se nos presente. ¡Nos vemos pronto!